Hola, yo soy de Protección Civil del Distrito Federal y te voy a enseñar a poner esto en caso de desastres como inundaciones, temblores, incendios o caída de ceniza del popo. Ve a tu delegación y pide los folletos que hemos preparado especialmente para ti. O llama al 683-1154 para que tú te pongas listo, por ti y por tu seguridad.